¿Tienes en mente un proyecto audiovisual para dar a conocer tu marca personal o tu pequeña o mediana empresa? Entonces ven a Resorte Media porque aquí tenemos los equipos fílmicos y los espacios para grabar cualquier tipo de podcast, incluso con imágenes y efectos visuales. Puedes contactarnos al 829-741-3061. Hoy en día todos podemos capitalizar y rentabilizar nuestros 15 minutos de fama y tú también puedes hacerlo. Llámanos o escríbenos y nos ponemos de acuerdo para que causes esa primera gran impresión para la cual no tienes una segunda oportunidad. Se va a complicar el panorama entre Luis Abinader y el doctor Guido Gómez Mazara. Y damos esta especie, si se quiere, de primicia porque hasta hace poco el presidente Luis Abinader estaba en modalidad pasiva de cara a Guido Gómez Mazara, pero la actitud ha cambiado y todo tiene que ver con la reelección, en el sentido de que en la medida que avanza el tiempo, pues se comienzan a poner candados y tomar medidas y ejecutar acciones. Pero este asunto de tener a un Guido Gómez Mazara contra Luis Abinader en una guerra fría que se calienta cada día, engloba o encierra más bien cosas, elementos complejos. ¿Cómo qué? Bueno, señores, unas declaraciones que han salido recientemente. Y esas declaraciones son de Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD. Pero antes de llegar ahí, ¿por qué este asunto de Guido y de Luis Abinader es muy complejo? Señores, estamos hablando no solamente del individuo que asesoró a Luis Abinader previo a su llegada a la presidencia en un momento que realmente lo necesitaba. Estamos hablando también del individuo que llevó los primeros casos del gobierno que sirvieron para, digamos, confeccionar, montar esa narrativa de la justicia independiente. Pero estamos también hablando del mismo individuo que elevació el PRD a Miguel Vargas Maldonado para llenar las filas del PRD, de esas bases que hoy en día están presumiblemente descontentas con el presidente. Digo todo esto porque Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD, quien estuvo en el PRD, se fue, si no falla mi memoria, en el año 2016 de ese partido y volvió al PRD con Miguel Vargas Maldonado. ¿Y qué es lo que ha dicho Héctor Guzmán en unas declaraciones en apariencia triviales? Bueno, él ha dicho que el PRD en el año 2024 hará una alianza con el partido que tenga la mayor posibilidad de ganar las elecciones. En pocas palabras y a buen entendedor está diciendo que el PRD se va a aliar sí o sí con el PRM. ¿Pero qué significa esto de cara a Guido como es Mazara? Bueno, eso significa una jugada, un toque por tercera de Miguel Vargas Maldonado. Porque ese entendimiento entre el gobierno y el PRD no viene del gobierno, no. Ese entendimiento viene del PRD. Que a sabiendas del gran peligro que representa para Luis Abinader, Guido Gómez Mazara, le ha ido con ese libreto. ¿Y qué busca el PRD de Miguel Vargas Maldonado con esto? Bueno, si el gobierno le compra la versión que con toda seguridad ya se la compró, eso significa entonces que Luis Abinader tendrá que hacer todo lo humanamente posible para garantizar que Miguel Vargas Maldonado siga siendo el presidente del PRD. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque si se da el, digamos, el acorralamiento de Guido Gómez Mazara con un PRD blindado, Guido no tendrá para dónde coger. Y es ahí donde Miguel Vargas Maldonado, de cara a los intereses de Luis Abinader, cobra importancia. Pero aquí tenemos una ironía que nos revela cómo es la política, por lo menos la dominicana. ¿Y cuál es esa ironía? Bueno, el hecho de que Guido Gómez Mazara le vació el PRD, entiéndase, perjudicó a Miguel Vargas Maldonado para beneficiar a Luis Abinader y facilitar que llegue a la presidencia con esas bases que se fueron del PRD al PRM. Pero hoy en día, ese mismo Guido Gómez Mazara tiene que ser testigo de cómo ese mismo Luis Abinader, que él benefició con esa acción en el pasado, se alía con el elemento que él perjudicó para beneficiar al otro. En este caso, Miguel Vargas Maldonado, dos personas en posiciones opuestas de intereses políticos, una que se beneficia de la acción de Guido Gómez Mazara. Y sin embargo, esas mismas dos personas, que antes eran adversarios políticos, ahora se unen para aplastar al hombre que era socio de uno de ellos. Esa es la ironía que se refleja en este asunto, en este pacto, digamos, hasta cierto punto entendido, por no decir hermético, entre Miguel Vargas Maldonado y Luis Abinader. Confirmado por estas declaraciones de Héctor Guzmán cuando dice que en el 2024 el PRD va a apoyar al partido que tenga la mayor posibilidad de ganar las elecciones, que hasta ahora, con todo y todo, se vislumbra hasta este segundo que será el, o que pudiera ser más bien el PRM. Ahora bien, aquí es donde la gran pregunta cobra fuerza. Si Miguel Vargas Maldonado se mantiene siendo presidente del PRD, protegido por Luis Abinader, y ese mismo Luis Abinader logra acorralar a Guido Gómez Mazara, dejándolo sin espacio para ascender en el PRM, la pregunta que cobra fuerza es, ¿qué hará Guido Gómez Mazara? ¿Para dónde irá? ¿Para dónde irá? Si aparentemente no tiene para dónde ir. Digo aparentemente, entre comillas. Yo dejo esa idea ahí en el aire y respóndala usted mismo. Estamos en Patreon. Todas las personas que quieran que esto siga adelante, apoyándonos para tener mejores equipos, contratar más gente y recursos para hacer otros proyectos, puede entrar ahora mismo justo encima de mi dedo, en la etiqueta que dice, gracias de antemano, y van a conocer todo el abanico de opciones con las cuales pueden aportar y hacer llegar esos recursos a través de Patreon. Como digo en el lema, reiterando la frase, más recursos, mejor contenido. También agradecer a la gente que comparte lo más importante de su vida que es su tiempo a través de la atención que nos brinda. Ya estamos en el canal principal por encima de los 200 mil suscriptores y en este que es el otro canal vamos rumbo a los 50 mil y en Facebook ya llegamos, ya sobrepasamos la cifra de los 100 mil seguidores. Gracias a todos ustedes por dar continuidad a Impolíticamente Correcto y sus proyectos, hermanos. Tuve un sueño, déjame ver y queda esto. Supe y lo te doy, supe y lo te doy. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa hay dos? El dos, segundo aniversario de los te doy. Segundo aniversario, y otro dos. Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto. Super Lote Don. Es que el segundo aniversario de Lote Don trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente, la garra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas de la garra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Nos llega en los clasificados de Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneo y Santos. Atención a este proyecto, el residencial Doña Gloria en la Jacobo Majlú. Ustedes saben que esta avenida está pasando por un proceso de remozamiento tremendo. Yo estuve por ahí recientemente y es impresionante cómo la Jacobo Majlú se conecta actualmente en una avenida casi perfecta, sin ningún bache, hoyo que obstaculice el tránsito de los vehículos. Y se comunica con varios centros comerciales lujosos que honestamente me impresionaron. Y allí tenemos el proyecto del residencial Doña Gloria. Pueden llamarnos o escribirnos al 829-741-361 y un servidor y un equipo de ventas en el sector Bienes Raíces le estará dando seguimiento desde la fase inicial de conocimiento del proyecto que aún está en plano. Eso es muy importante porque estando en plano tienen la oportunidad de comprar a un precio mucho menor. Aprovechen esa vertiente del proyecto que ya comenzó a erigirse allá en la Jacobo Majlú al residencial Doña Gloria. Precios accesibles que no pasan de los cinco millones. Apartamentos de tres habitaciones. Pueden escribirnos o llamarnos al 829-741-361 para más información sobre este proyecto estaremos anunciando otros proyectos del sector de los inmuebles y bienes raíces en el segmento de los clasificados de Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneo Di Santos. La media verdad por no decir la gran mentira que dijo el presidente Luis Abinader en su entrevista en la plataforma Alofoque. El presidente por cierto tiene otra participación pendiente al momento de grabar este corte con el grupo de comunicación Corripio y esa exposición la estará dirigiendo el veterano comunicador Roberto Cavada. Entonces hay un punto de la entrevista de Alofoque con su equipo y el presidente que es muy importante para todos nosotros y que tú que estás viendo esto ahora mismo tienes que tener conciencia de ello. El presidente habló de que la inflación en República Dominicana está por debajo de la media en comparación con la inflación en otros países de América Latina. También dijo que incluso en países que son productores de petróleo la inflación está por encima de la de República Dominicana. Sin embargo yo no quiero irme en un debate con el presidente mismo en torno a la veracidad de esas cifras porque aquí lo que importa de cara a nosotros señores es nuestro bolsillo. ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad es y por eso digo que fue una media verdad la realidad es lo que él escondió. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno como política económica temiéndole a la inflación para pararla en seco? El Banco Central señores decidió aumentar los tipos de interés. Que se aumenten los tipos de interés pues de inmediato lo que hace es encarecer el valor del dinero en especial el dinero que se pone a disposición para la gente ya sea préstamos de consumo personal o ya sea préstamos para empresas o préstamos para proyectos e incluso ahí usted tiene también la parte que tiene que ver con el sector bienes raíces. Todo esto lo que hace es que al propiciar que ese dinero sea más caro porque los intereses se elevan la gente y las empresas se disuada de tomar dinero prestado y emprender nuevos proyectos que traen consigo el hecho de que ese dinero tiene que inyectarse en la economía y cuando la gente y las empresas ven que los préstamos están más caros lo que hacen es que se cruzan de brazos a esperar que la marea baje pero ese cruzarse de brazos señores nos afecta a nosotros directamente porque restringe el circulante en la calle pero al mismo tiempo como hay menos proyectos como las empresas toman menos decisiones eso afecta también la contratación de nuevo personal y al usted no tener más gente contratada no tiene más gente con poder adquisitivo que pueda comprar que pueda consumir que pueda dinamizar la economía en otras palabras en síntesis el gobierno decidió paralizar la economía temiendo a una inflación y es eso lo que mantiene esa tasa de inflación estable o es más bien eso a lo que alude el presidente y lo digo porque al final del día en economía lo que se puede hacer es predicción no pronósticos y aquí es muy importante diferenciar una predicción de un pronóstico un pronóstico es literalmente hablando una profecía punto pero una predicción es la posibilidad o el cálculo de que algo ocurra en el futuro teniendo como premisa variables racionales que se analizan en el tiempo presente pero ocurre que una predicción no es algo que se da de manera escueta y exacta no una predicción lo que encierra es básicamente la posibilidad matemática o la probabilidad más bien de que algo ocurra simple pero no tiene que pasar así y por qué viene esto que señalo ahora bueno pues porque con esta medida de aumentar el valor del tipo de interés el gobierno apuesta a que a mediano plazo no tener una inflación sea un escenario más deseable que una economía restringida con economía lenta con economía falta de dinámica pero la gran verdad es que el gobierno no sabe cuál de las dos cosas cuando tú las entrecruces las empalmes será la menos nociva entonces ahora nosotros tenemos que prepararnos para esperar menos empleo un cálculo racional de esta realidad nos haría pensar como sociedad que tenemos entonces que apostar a emprendimientos porque si el gobierno tomó esa medida yo no puedo pretender apostar a que voy a conseguir un empleo más fácil para mí es autoemplearme en lo que sea y es posible que eso impacte al alza la famosa tasa de la economía la economía informal porque al yo no tener un empleo y al no conocer mucho de cómo legalizar una empresa lo hago más fácil un modelo de economía o un modelo de emprendimiento totalmente informal ven ustedes cómo se van entrecruzando todas las cosas y por qué eso que dijo el presidente en esa entrevista cuando habló de que la inflación en República Dominicana está por debajo de la media y al ocultar cuál es el costo cuál fue la medida que se tomó está diciendo el presidente una media verdad por no decir una gran mentira vete o escápate con tu media naranja gracias a Viaja Tour desde el 4 al 6 de noviembre a Blue Ocean de Puerto Plata date esa escapadita para refrescarte para renovar la fe en tu proyecto y vida de pareja gracias a Viaja Tour puedes llamar o escribir para apartar tu cupo desde ya a la vez no ni 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 ali